Ay, tenía razón, si sientes algo más por mí, pero si tú eres como mi hermano, Amadeo, y siempre lo has sido. Amadeo, pásale. ¿Qué pasó? ¿Por qué tanta urgencia? Me habló Maribel muy triste que le pediste el divorcio. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quieres que te diga la verdad? No, 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 Amadeo, tú lo dijiste, eres un hombre casado. Perdóname, perdóname, no te enojes. No, 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 no me pidas perdón, no me pidas perdón. Pues yo también me dejé llevar, pero es que, no sé, me siento lejos de la familia, me siento muy sola y los dos estamos pasando por un mal momento. Sandy, mi relación con Maribel Cávez está peor. Yo no puedo seguir mintiéndole, no puedo seguir mintiéndome. A ver, Amadeo, yo entiendo que estés pasando por una crisis, yo creo que te precipitaste al peligro del divorcio y los dos estamos como muy vulnerables y como que estamos buscando un consuelo. No, te quiero interesar porque necesito consuelo. Amadeo, no. Ari, tenía razón. Si sientes algo más por mí, pero si tú eres como mi hermano, Amadeo, y siempre lo has sido. No me gustaría alejarte de mí, pero creo que tampoco está bien que estemos tan cerca, tan juntos. Esto no está nada bien. Está bien. Así que hoy me volví a sacar a ti de él de esta manera, pero no me pidas que me aleje de ti porque no lo voy a hacer. Yo te prometí que no te iba a dejar sola y lo voy a cumplir. No sé lo que tengo en el estar lejos de tu casa, yo lo sé. No, 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 abuelo, es que no estoy llorando por eso. No. Es que... Amadeo y yo nos besamos. Amadeo y yo nos besamos. Y Gareda. Y Gareda, ¿qué haces aquí? Nada, nada, ya me iba. Ya que no me quiere decir por qué no se va a operar, no tengo nada que hacer aquí. No, no te vayas. Quédate conmigo, por favor. Bueno, OK, pero con una condición. ¿Qué le pasa? Tuve una discusión muy fuerte con mi papá. ¿Y por qué se pelearon? Por cosas del pasado y... Y es que... cuando me quedé ciego fue porque mi papá tardó en llevarme al médico y eso complicó mi situación. Y él ahora se siente culpable. No, y ahora usted se quiere desquitar, no operándose. No, 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 es eso. Bueno, en realidad puede ser que yo esté usando esa arma del silencio que mi papá me enseñó a usar para encubrir mi miedo. ¿Miedo? Sí, porque... Aquella vez cuando me operaron nada se pudo hacer y esta vez en esta operación hay un 50% de posibilidades, y hereda. Pero es un 50%, es un dolado que vale la pena echarse. Sí, pero en la casa ya festejaron de antemano. Y si... y si esta operación fracasa va a ser como... como si me volviera a quedar ciego. ¿Le digo algo? Cuando yo era niña y mi mamá me dejaba sola a irse con su novio, yo me paraba contra una pared. ¿Y qué hacías? ¡Gareda! ¡Gareda! ¿Qué pasa? Y así te ha ido el miedo. ¿Quieres probar? No, no, no quiero probar porque en realidad yo nunca he gritado así. Siempre yo la primera vez. No, no, y Gareda. Y Gareda, y Gareda. ¿Lo podemos intentar juntos? Es que yo... Mira. Sí, miren, no hay nadie. A la cuenta de tres gritamos. No, no, no. ¿Ok? No, no. Una, dos, tres. ¡Gareda! Gareda, gracias por hacerme ver aún sin haberme operado. ¿Cómo? Sí. Me ayudaste a reconocer que tengo miedo y que no debo usar como pretexto lo que me hizo mi papá para no operarme. Pero es que no debe de tener miedo. Yo estoy segura que usted va a volver a ver. ¿Le... ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Después de que lo operen y le quiten las vendas, ¿qué es lo primero que quiere ver? ¿Qué? No... ¿Qué? ¿Qué? Le habla. Ya está. Bueno... Mamá. Sí. No te preocupes por mí. Estoy bien. Luego hablamos. Qué bueno que llegaste. Tenemos que hablar. Sí, sí, hermano. Ezequiel, ¿le puedes decir a este señor que con él yo no tengo nada que hablar? Pa, dice Sebastián que contigo no tiene nada que hablar. Sebastián, ¿qué estás haciendo? Ezequiel, ¿le puedes decir a este señor que estoy haciendo exactamente lo mismo que él hace con su padre? Pa, dice... Ya, ya, ya oí. Pero no es lo mismo. ¿Por qué? Porque dejarle de hablar al abuelo lo decidiste tú. Claro, claro, papá, tienes razón. Tú todo lo que haces, lo haces bien. También estuvo bien que no me llevaras al médico, que dejaras que Sandy se fuera de la casa, que mi mamá se quedara sin empleo, ¿no? Está bien, acepto todo esto. Si no me quieres hablar, no me hables. Pero ¿cuándo me vas a perdonar? Mira, papá. Yo solamente te voy a perdonar si me demuestras que eres capaz de cambiar. Yo cambié. Me acerqué a ti, te abrí mi corazón. Sí, papá, pero tus palabras no son suficientes. Demuéstralo con hechos. Si no, jamás en la vida te voy a perdonar. Y esta es la última vez que tú y yo hablamos. ¿Entendido? El que va a perdonar, ¿sabes? Sebastián. Ma, perdóname ahora, no tengo ganas de hablar. Por favor, hijo, escúchame. Necesito pedirte perdón. ¿Tú? Si contigo no es la cosa, ma. No, sí, sí es conmigo. Yo soy tan culpable de tu ceguera como tu papá o más, hijo. No. Sí, Sebastián. Yo también minimicé lo que tenías. Me quise morir cuando te quedaste ciego. Pero tapé mi culpa y me ocupé de ti y de que nunca te enteraras de cómo habían sido las cosas. Yo jamás permití a tu padre que te dijera nada, hijo. ¿Por qué? ¿Por qué, mamá? Para cuidarte. Para que tu vida no... Gracias. Muchas gracias, mamá, por cuidarme tanto. Sebastián, Hierro quiere hablar contigo. Voy, Ezequiel. Gracias, mamá. ¿Estás bien, mamá? Qué pregunta tan tonta, ¿verdad? Ven. Ven. Sebastián, hijo. ¿Abuelo? Sí. Abuelo, ¿qué haces aquí? Pues no, no sé. No tengo ni idea. No, no, no sé. Papá. Siéntate, por favor. ¿Me estás hablando tú? ¿A mí? No tengo otro papá. Siéntate. ¿Quieres tomar algo? Elena. Voy. Don Ignacio. ¿Cómo está? Súbele un cafecito a mi papá y a Sebastián, a mí. Prepáranos lo que tú quieras. Oye, mamá. Sí. Si no es mucha molestia, ¿le podrías preguntar a tu marido qué es lo que está tratando de hacer? Estoy haciendo lo que tú me dijiste. Estoy tomando en cuenta las necesidades de los otros. ¿Cuánto tiempo dejé de hablarte, papá? ¿25 años? 27 años. Tres meses y nueve días. Hoy. Sírvele el café. Sí, claro, claro, claro. No, no, no. No, 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 no. No me voy a quedar. No, 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 papá. Por favor, no me hagas esto. Te la pasaste reprochándome todo este tiempo que no te hablara. Y ahora yo me estoy acercando a ti. Estamos aquí. Frente a frente. Quiero entablar una nueva relación. Contigo. De padre. A mi hijo.